Soy Garbine Ruiz Noriega, tengo 39 años y soy licenciada en Bellas Artes y Técnica en Radiodiagnóstico. Nací y crecí en Vitoria Gastis, una ciudad que no es la de hace años, ni tampoco lo son sus necesidades. Se tienen que dejar las viejas formas de hacer y hay que dar nuevas respuestas. Vivimos en un momento de cambio en el que la gente como tú y como yo puede ser concejala, parar el fracking en su vijana, que las escuelas infantiles municipales sean gratuitas o ampliar el Parque de Vivienda Social Municipal. Lo hemos conseguido. Ni Suec Besala es neiselaco conforme a chen. Sé que Vitoria puede ser una ciudad mejor. Soy Garbine Ruiz Noriega, candidata a la Alcaldía de Vitoria Gastis.